Música No conocen el signo uruguayo, no conocen la cultura uruguaya No conocen el signo uruguayo Entonces me doy cuenta que Profundidad de pensamiento no hay afuera Y adentro es un desastre Siento humanos en un mundo de mentiras Se hacen la película y la asumen en la vida No te jubiles de la palabra mía Porque están desmascarando tu mente vacía Luego salgo hacia la directa Tranquilidad para todos los compañeros Despejela, ¿eh? ¿Algo bueno? Sí, ya Antes de estar ahí, en ese momento estamos acá Allá adentro es un infierno Entonces estamos un pato ahí, una hora Despejamos la mente Cambia mucho, ¿no? Compañeros, hay muchos también que tienen problemas Y eso, y ahí hay una manera De unirse, se habla Se acercase Es algo lindo No, son los horrores porque hay, o sea Lo saca un poco de temas que asentan los niños Todavía, un lado Y se forma Y se forma Aunque uno no Encontra Los demás compañeros Los demás reclusos Es una convivencia Que no es muy común Porque es una cárcel Y hay conflicto Más que menos Y una cosa, la mayoría de la gente se toma la educación De que de esa parte por lo menos ahí no pasa nada Dejar los problemas de la escuela Y de no perder estas cosas que vienen como ahora así, ¿no? De los que se cuidan y eso sí vale la pena, sí Es lindo la convivencia, la amistad a veces porque es un asunto un montón ahí La convivencia a los presos ahí Está habiendo muchos problemas Nosotros valoramos eso, ¿no? Un montón también Venimos, nos vemos por el frente Como vinieron esta vez Queremos que vengan Que sigan viniendo Que allí Se para bien Mirar una película Sacar la cabeza de acá dentro de la cárcel Por lo menos un rato no interesa Si da aparentemente Quiero vivir la confundida vida de pureza Y no una vida de mentiras Sin quemarme la cabeza Señor limitado No me vas a entender Porque evolución Tu cerebro no pudo tener Vos que me miras No sé lo que pensás Pero tienes que ser lo mismo Que como todos y más No querés temer ni de alguien individual Yo sabía la violencia Si caes en la real Luego salgo Hacia la vereda Trato de encarar La vida en una buena Camino unos pasos Y me doy cuenta Que mi cabeza suena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!